Bueno, pues chueco, pues aquí tenemos estas dos funciones que las tenemos que coger y que encontrar el área limitada de estas dos funciones. Y cállate, Edu. Bueno, tenemos aquí estas dos funciones, ¿vale? X elevado a 3, que es muy bonita, y tenemos la función X, que también es preciosa. Una es una recta y la otra es una cosa de un poco extraer, es una cubica de toda la vida, ¿vale? La representación de estas dos funciones por separado es sumamente sencilla. De hecho, las deberías tener implementadas en tu cerebro como plak. O sea, tú verías esto y te despubas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la función X, ¿vale? Tú tienes que saber qué es esto. ¿Vale? Sí, ya está, sí. ¿Vale? O sea, pero recto. No como esto que parece que tengo Parkinson. ¿Vale? Y luego, pues la función de X elevado a 3 es así. ¿Vale? O sea, pero, pero, ¿sabes? Pero, pero bien, ¿sabes? Esto tiene que estar justo en esto, ¿vale? Entonces, pues, bueno. Entonces, pues, realmente, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Bueno, pues lo que yo quiero calcular es... ¿Vale? Lo he intentado pintar lo mejor posible. Lo que yo quiero calcular realmente es el área limitada entre estas dos funciones. ¿Y cuál es el área limitada entre estas dos funciones? Pues este trámite de aquí, tiquitiquitiquiti, tiquitiquiti. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Entonces, claro, si esto es lo que yo quiero calcular, porque esto es lo que yo quiero calcular, lo que tú quieres calcular, lo que todos queremos calcular, pues, ¿qué es lo que tendríamos o qué es lo que deberíamos hacer? Ojo, te voy a decir una cosa, tal y como te lo voy a explicar a ti, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo, como la gran mayoría de cosas, no lo... Otra vez que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no considero que tenga que ser calculado así, de esta manera, porque considero que está mal, ¿vale? Considero, es mi opinión, que está mal. Yo debería de coger y de hacerlo de otra manera, que sería, pues, bueno, como hay veces que, bueno, ya lo he explicado, ya lo he explicado muchas veces. Porque lo que realmente se hace para calcularla y evidentemente estas dos funciones sería lo siguiente. Cogemos las dos funciones, las igualamos y buscamos los puntos de corte entre estas dos funciones. Una vez que igualamos las dos funciones y encontramos los puntos de corte, lo que hacemos es básicamente calcular la integral entre los puntos de corte, ¿vale? Y la función nueva generada, pero la ponemos así, en forma de diferencia, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, calculamos el diri, aplicamos los valores absolutos y listo, ¿vale? Si, por ejemplo, nos dan 759 valores de puntos de corte, pues tendríamos que hacer, pues, una cuanta bastantes integrales, ¿vale? En este caso vamos a tener que hacer dos integrales, pero no pasa nada. Claro, esto a mí me parece terrible, esto a mí me parece terrible, terriblemente, por mucho que salga bien, ¿vale? No pasa nada, sale bien, ya está, sale bien, ¿vale? Sale bien y por lo tanto digo, ya está, me callo. Entonces dices, vale, ¿y entonces esto cómo lo explicarías? Bueno, voy a hacer lo siguiente con un ejemplo diferente a esto, ¿vale? Que, ojo, pongo aquí un paréntesis, ¿vale? Que es como considero yo que se tiene que calcular y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? ¿Cómo debe...? Para que yo pudiese decir, esto está bien. ¿Y por qué creo luego? Porque esto no me parece que esté, no bien, sino que es como una especie de truco que incita un poquito a la mecánica, ¿vale? Yo voy a poner, por ejemplo, una función random y voy a poner aquí esto, que es así, ¿vale? ¿Vale? Bueno, ya se está ocurriendo. Ya no. Y entonces yo tengo esta función random, ¿vale? Y luego pues voy a tener otra función así, random, ¿vale? Así. Entonces, pues el área limitada que yo quiero calcular, ¿cuál es? Entonces, el área limitada que yo quiero calcular es esta zona de aquí, ¿vale? Es esto. ¿Ah, solo eso? Claro, el área limitada entre estas dos funciones. No, no, porque solamente quiero el área limitada entre las dos funciones, entre esta y entre esta. Ah, vale, porque coinciden las dos, ¿no? Efectivamente. Claro, nosotros cuando tenemos esto, yo digo, ¿y cómo lo calcularías tú, Edu? Mira, esto para mí ahora va a ser la función f de x, ¿vale? Y esta va a ser la función g de x, ¿bien? Entonces, obviamente, sí, voy a tener que buscar los puntos de corte, porque... ¿Dónde? Para representar. Aparte de para representar, es para saber dónde tengo que meter la integral definida, ¿vale? Claro, entonces, yo una vez que ya sé que estos son los dos puntos, los puntos de corte entre estas dos funciones, yo voy a calcular, ojo, el área, el área de la función que está por encima. Por ejemplo, en este caso, la función que está por encima... ¿En la que está pintando azul? No, no, la función que está por encima, lo que está pintando azul es el área. Ah, vale. ¿Cuál es la función que está por encima de una de la otra en este intervalo? Esta, ¿no? Esta, sí. Por lo tanto, esta es f de x, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ponerle que esto es a, esto es el valor de a, y esto es el valor de b, ¿vale? Vale. Entonces, pues yo cogeré y haré la integral de a a b de la función que está por encima, es decir, de f de x, ¿vale? Vale. De esta manera, yo garantizo, yo garantizo de que uno va a ser positiva, ¿vale? Si estuviese por la parte de abajo, pues entonces haría otra cosa, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Yo tendría esto, ¿por qué? Porque esto de aquí, ¿sabes esto? ¿Sabes qué es? Esto sería todo esto. Sí. Fíjate que esto sería todo esto. Vale. ¿Bien? Toda la función, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a coger la función que está por debajo, es decir, g, y voy a restar el área de a a b de la función g de x, ¿bien o no? Ah, vale. Claro. ¿Cuál es el área de la función g de x? Esto. Ajá. Claro, si cojo todo esto y le resto esto, me queda esto, ¿ves? Sí. Y entonces yo hago esto. Yo quiero que los niños me hagan esto, ¿vale? En el caso de que fuese así, ¿vale? Porque imagínate que, por ejemplo, esto está aquí, justo aquí en medio, justo en el eje. Entonces tendríamos que hacer valoración y tal. Pero claro, como sale, como sale construyendo una función nueva, y es verdad, porque esto se llama transformación, es decir, la función nueva que yo, que a mí me dan, es una transformación de estas dos. Podríamos decir que es una especie de combinación lineal, pero que no es una combinación lineal, porque no son lineales, realmente. Pero bueno, sería esa función nueva que yo calculo haciendo la diferencia entre f de x y g de x, ¿vale? Haciendo la resta, sería exactamente, ¿vale? Tendría las mismas características respecto el área, porque topológicamente se cumple, topológicamente se estudia el lugar. Bueno, la topología se estudia el lugar. Entonces, pues, ¿vale? Dices, ah, pues es que es igual. O sea, ¿es igual por qué? Por una serie de características y de propiedades de la propia topología y del propio cálculo integral. Pero claro, tú a un niño no le puedes coger y no le puedes empezar a meter cosas de Riemann y esto, ni de Fourier, porque a lo mejor te dice, tú eres tonto. Y yo digo, no, el tonto eres tú, pero bueno. Por eso, yo prefiero decir, mira, escucha, esto es lo que yo considero que está bien y que es verdad. Porque yo estoy sabiendo en todo momento lo que estoy haciendo. No estoy metiendo algo que ya está, ¿vale? Claro, obviamente, para esto tienes que saber cómo se pintan las funciones, cuál es la que está por encima, cuál es la que está por debajo. ¿Lleva un trabajo más elaborado? Sí, es posible que sí. Bueno, si es posible, no, seguramente. Que haga todo el mundo lo que quiera. Yo, obviamente, para poder explicar lo que es esto y para qué sirve, yo lo voy a explicar bien como considero yo que se tiene que explicar. Otra cosa es que los cálculos salgan y que todo esté perfecto, pero tenemos que recordar una cosa, ¿vale? Y esto que voy a decir ahora, teniendo este ejemplo aquí en la pizarra, no me deja a mí en muy buen lugar. Pero en las mates nosotros tenemos que considerar y hacer lo genérico. Es decir, lo que se va a cumplir para todos los casos. Obviamente esto no se va a cumplir para todos los casos porque si este área estuviese en la parte de abajo, aquí yo tendría que haber girado estos dos. ¿Vale? O tendría que haberle multiplicado un menos aquí. Entonces, pues, si, por ejemplo, hubiese estado entre medias, yo tendría que haber sumado unas constantes para desplazar el área, bla, bla, bla. Y luego, pero claro, todo esto se puede resumir porque cuando tú haces la primitiva, entonces la primitiva de la constante se quedaría con tal. Entonces, pues, se anularían porque es la misma constante y que sí, que sí, que sí. Muy bien. Bueno, cosas. Bueno, así es como lo haría. O sea, ¿por qué no lo haría de la otra manera o por qué no me gusta? Porque es muy mecánico simplemente, porque es muy mecánico y me da la sensación de que los niños no tienen ni puñetera idea. Que dicen, igual a las dos funciones, saco los puntos de corte, cálculo las integrales, valo a su dos imediativa negativo y adiós. Punto. Entonces, claro, como casi siempre es así, luego cuando no es así, porque puede ser que no sea así. Y claro, ahora estamos en el redor, estamos en dos dimensiones. ¿Qué pasa? No va a dar ningún problema. Cuando estemos a lo mejor cogiendo áreas de superficies curvas, que me llamen por teléfono, ¿vale? Por ejemplo, un culo. Si quieres saber la superficie de un culo, pues, sí, se tiene que hacer... No, gracias. Pero, ¿requerimos integrales? Va a decir que sí. Hay cosas que no, ya... Pero tampoco queremos ir tan lejos. No, no iréis tan lejos, pero, 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 ¿y si alguien sí que llega lejos y se cree que simplemente esto se resta y ya está? No. Amigo, mejor que entienda el concepto. Vale, por eso hago esto, tal, tal, tal. Son cosas que son difíciles de decir y de convencer a la gente, porque lo importante es entender el concepto, entender el entendimiento del mismo. Entonces, pues, bueno, lo que vamos a hacer, sí, va a ser buscar los puntos de corte. Ya te he dicho que esto va a tener esta forma, más o menos, esto va a ser así, ¿vale? Hola, también nos pinta. Pues, muy bueno, a ver, los ejes, los ejes me han salido bastante reguleros, pero bueno. Mira, yo paso de dibujar porque es que te juro que eran yo, de las pichas, no pude. Los ejes deberían de ser tal que así. Bueno, sí. Más o menos, ¿vale? Y entonces, el área limitada... Te lo imaginas, ¿vale? El área limitada es este área de aquí que yo quiero, como hemos dibujado al principio, es como una especie de pajarita rara. Yo esto lo quiero pintar. Voy a intentar, espera. Vale. Yo me espero. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser igualar las dos funciones, ¿bien? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es encontrar los puntos de corte. Ya te fijas que por el dibujo simplemente yo ya sé que me va a dar tres soluciones los puntos de corte. Es obvio, ¿no? Pero bueno. Entonces, cogemos y f de x igual a g de x es x elevado a 3, es igual a x. Pasamos para el otro lado, x elevado a 3 menos x es igual a 0. Despejo aquí, cojo y saco la x. X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y de aquí, pues por la propiedad de que a por b igual a 0, esto solamente se va a cumplir cuando a es igual a 0 o cuando b es igual a 0. Entonces, ¿x cuando será 0? Pues cuando sea 0. ¿Vale? ¿X al cuadrado será 0? ¿Cuándo? Pues cuando la x sea igual a 1 o cuando la x sea igual a menos 1. Ya tenemos los puntos de corte. ¿Bien? Bueno. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Lo voy a hacer como lo harán en clase y lo voy a hacer mal. Por mucho que a mí me esté doliendo en el corazoncito, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Entonces nosotros calcularemos la integral definida de donde de menos 1 a 0, ¿de qué función? De f menos g o de g menos f total. Va a ser lo mismo porque como le vamos a meter el valor absoluto, pues ya está. Entonces vamos a poner x elevado a 3 menos x, todo esto diferencial de x, y lo vamos a sumar por la integral de 0 a 1 de x elevado a 3 menos x, diferencial de x, ¿vale? Bien, entonces este tramo sería este trámito de aquí y este tramo sería este trámito de aquí. Y ya te digo, claro, este al fin y al cabo, lo que me daría negativo. Bueno, me daría negativo. Bueno, en este caso, como está claro, está por debajo y yo le he quitado esta. Bueno, no. Este, por ejemplo, me daría mal porque la x está por encima de este. Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? O sea, le meteremos valor absoluto, seremos felices, no pensamos y ya está. Ay, que si no te gusta, yo lo puedo. Ay, cariño, qué bonita que eres. Que lo tengo que hacer, pero porque así no te dicen. No, pero ya, pero total, es que yo prefiero no liarte porque ya, ¿sabes? Si te tengo que meter ya más paja en la cabeza, que yo estoy seguro que podrías entenderlo, ¿eh? O sea... A ver, sí, me costaría. Que, por cierto, una cosa, tengo que decirte algo. Flip a colores en vinagre, la ana que vino hace año y medio, casi dos años, con la ana que hay ahora, ¿eh? O sea, nada que ver. Pero nada que ver, o sea, que te costaba restar, ¿eh? Ya. O sea, que era una brutalidad. Eso demuestra de que cabeza tienes y vamos. Entonces, pues, claro, ahora tenemos esto y por lo tanto, pues, esto sería el valor absoluto de f de 0 menos f de menos 1, ¿vale? Más el valor absoluto de f de 1 menos f de 0, ¿vale? Y como hemos hecho antes, yo no voy a poner aquí las funciones y sustituir, voy a calcular directamente la primitiva para constante 0, es decir, la integral de esto, que sería x elevado a 4 partido 4 menos x elevado a 2 partido 2, ¿bien? Sí. Y ahora, bueno, pues ahora lo vamos a hacer para f de menos 1, sustituimos el menos 1 y en este caso, bueno, fíjate que nos daría un cuarto menos un medio. Para f de 0, vuelve a ser 0, mi nota de inglés, y para f de 1 sigue siendo, pues, un cuarto menos un medio. Un cuarto menos un medio es un cuarto, ¿vale? Pero al fin ya, al fin ya... ¿Cómo te empate? O sea, no, no, o sea... Edu, Edu, ¿qué has dicho? ¿Cómo que un cuarto? Un cuarto menos un medio es menos un cuarto, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque yo multiplico aquí el 2 partido 2, ¿vale? Me quedaría 2 partido 4, resto, me quedaría menos un cuarto, ¿vale? Edu, madre mía. O sea... Bueno, a ver, he cometido de peores, ¿eh? Entonces, pues, ahora para f de 0, para f de 0 me da 0, menos... Ahora, ¿eh? ¿Dónde está menos 1 aquí? Pues menos un cuarto, por lo tanto se me queda positivo, ¿vale? Que es indiferente, porque al final... Más f de 1, f de 1 es menos un cuarto y 0, ¿vale? Al fin y al cabo, pues fíjate, ¿vale? Que... Ah, esto se vuelve positivo, claro. Que vuelve positivo y, por lo tanto, un cuarto más un cuarto es un medio, ¿vale? Un medio, unidades cuadradas, ¿vale? Truco, ¿vale? Ya está, estaría bien. Truco, truco que yo... Porque yo también utilizo trucos, pero son trucos que son sacados de mi cosecha. Es decir, trucos que he inventado yo. Yo sé que esta función, ¿vale? Yo lo digo porque yo sé que estas funciones son simétricas o antisimétricas. En este caso sería una función antisimétrica, ¿vale? Una función antisimétrica es aquella que tú coges... Pero son iguales. El eje, o sea, que sí, que son iguales, pero con el primer y tercer cuadrante. Es decir, si tú coges la hoja de papel, esta, la chapas por la mitad y luego coges después de este eje y vuelves a chapar, te queda en el mismo lado, ¿vale? Eso quiere decir que es antisimétrica. Si es simétrica, significa que yo cojo este eje, chapo, y me queda exactamente igual, ¿vale? Bueno. ¿Qué he dicho? Es como dividir la hoja en cuatro partes y doblarla. Sí, o sea, si es simétrica respecto al eje de las X, claca. ¿Vale? Perdón, respecto al eje de las Y, claca, si es simétrica. Si es antisimétrica es claca y claca, ¿vale? Pero bueno. Entonces, bueno, yo cuento con esa ventaja, ¿vale? Porque yo digo, mira, el punto de corte entre estas dos funciones es en el 0, 0, ¿vale? Es en el 0, 0 y justamente de 0 a menos 1 hay 1, ¿vale? Y de 0 a 1 hay 1, ¿no? Y como sé que son antisimétricas en este caso, yo sé que este área va a ser igual que este área. Sí. Al fin y al cabo. Por lo tanto, a mí solamente me va a importar calcular un área, valor absoluto, lo multiplico por 2 y ya está. ¿Vale? Pero claro, esto no se va a cumplir siempre porque para, por ejemplo, funciones que no son simétricas o antisimétricas, eso caca. Eso caca, caca, caquita. Muy grande. Muy caquita. Porque hubiese bastado, hubiese bastado tan simple como aquí haber puesto, por ejemplo, en vez de X elevado a 3, pues haber puesto algo tan sencillo como X elevado a 3 menos X, ¿vale? Bueno, en este caso, pero... O por ejemplo, aquí haberle sumado una constante. ¿Vale? Haberle sumado una pequeña constante, entonces ya no sería igual. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, pues... Pues bueno, eso. Eso, queso. Bueno. Ay, la vida es dura. Vamos a ver un segundo. Le voy a poner esto aquí y esto para aquí. ¡Wow! ¡Vale! 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 ¡Vale!